Yago PZT acá le agradeció a la gente por su apoyo en el transcurso de su primera gira internacional. Estoy flayado con todo el amor que estoy recibiendo en todos los lugares que estoy yendo. La verdad que a veces no me entra en el cuerpo tanta energía recibir tanto amor. Es muy zarpado y supera totalmente lo que mi mente se imagina antes de subirme a un escenario cada vez que yo me subo ahí. Me olvido de todos mis problemas, me olvido de todas las cosas que hacen mal y simplemente soy yo y soy feliz. El cantante se mostró notoriamente emocionado al percibir el afecto que le brindan los miles de fanáticos en el marco de lo que es su tour internacional que está llevando adelante por primera vez en su historia. En ese sentido agradeció el cariño de la gente asegurando que tanto su apoyo como la posibilidad de hacer sus shows lo hacían olvidarse de todos sus problemas y sentirse verdaderamente feliz. Siento que hay gente que toda su vida pelea por ser feliz y nunca logra ser feliz, nunca prioriza su felicidad. Y a mí la vida me está permitiendo ser feliz a mi corta edad, a los 21 años y eso en gran parte es gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias a mi familia y a que todo está bien. Los amo guachos, esta es mi primer gira y vamos a seguir rompiendo. Los amo guachos, esta es mi primer gira y vamos a seguir rompiendo.